Hola a todos chicos, se han venido de vuelta a canal, se han venido de vuelta a los días de agua al favor En otro episodio de Ultimate y hoy estamos con la KF5 Con cargador grande, defendado rápido y con... ¿cómo se dice? Soporte, o no sé cómo se llama Y también estamos con el Goliath Y con el Drone Y los movimientos exo que después a la hora de empezar el vídeo os lo enseñaré Que están aquí Ahí lo tenéis Vamos a ver cómo se nos da la partida Espero que se nos dé un poco bien Bueno, ya tomo los dos clientes juntos Lo tengo por aquí Y tomamos esa Y ahí viene un gilipollas que lo voy a tomar Necesito esta arma con mira, ¿no? Se la ha puesto, no sé por qué Seré porque me he vuelto gilipollas A dos cortes me vuelvo gilipollas No sé por qué no me lo he puesto Bueno, ahora me arrepiento Yo estoy más lento, por lo normal Pero bueno, igual Vale, tomamos esto No, no, no Detrás, detrás Cuidado, 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 cuidado Ah, aquí tengo una costumbre con esto De tocar así el R1 Todo el rato mantenerlo No es mantenerlo, sino que lo voy tocando ahí A varias veces Nos lo cargamos así ¿La asistencia? ¿Cómo? Vamos por aquí, seguro que aquí hay Me cago Me cago en la madre de la santa Me estoy calentando De crear Ahora me muevo una hostia Ahí De alguna manera es que No sé por qué Estas ya De hacer más estas Se dan muy mal No sé por qué No sé por qué No sé por qué Aquí hay otro Vale Me cago en todo Me cago en todo Me voy a cagar en todo Ahí hay uno Ahí viene uno Ahí va uno Ahí va uno Es que además de que no capture banderas Estoy palmando O sea, esto no es Que te pasa una vez Una cosa Pero que te pasan dos cosas Una Que palmas ahí todo el rato Y la otra Que es que no atrapa la bandera O sea Flipante Eso iba con la leche Ese era un motivo de la vida Vale, hay uno Y me matamos por aquí Me cargamos por aquí Y esto ya se me cargó De nada Vale, vale Vale, vale Vale, vale Tengo que sacarlo en el goliath En este wolf mate Vale, tengo que sacarlo Es que nunca lo he llegado a probar Ojalá pudiese llegar a probarlo Tenemos el goliath Vale, vale, vale Lo voy a sacarlo Uff Voy a Levarlo en la parte alta Voy a Suspegar el goliath Por aquí Aquí voy a Levar el goliath De nada Que no hay nadie Vale Vamos Y vamos Oh shit Madrefaca Oh yeah Oh yeah vamos vamos y esta es el agua mio y esta es el agua mio y esta la otra bandera y esta la otra bandera y aqui esta igual vamos vamos allá vale ya comprimos ven aqui, ven aqui, ven aqui papadito que fue no es que papadito que fue a ver tómanos cuanto me sueles es que, es que, que me esta dejando que me esta dejando que me esta dejando que me reviento cuando voy a hacer que me reviento, me destroza la vida y ahora, ya lo quedo es que ademas de que esto, va lento va, va muy lento a ver, a ver, a ver ahora tengo que sacar la mochila por aqui y no me lo cabe venga el Goliath estoy en la noche descanso 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 y yo, no se cuantos minutos con la partida es que el problema de Goliath es que va muy lento, vale uno, no puedes coger velocidad y, ni saltar y, jodeme no creo que va a ser bueno vale, va y no, no aparezco con Goliath desplegamos el drone desplegamos el drone desplegamos el drone vamos chaval, drone ataca vale esto va a reventar mas que cuando la madre te revienta el drone que, por donde? que, por donde? por ahí? casi por... ese era, ese era mio no 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 Esto no se veía bien, no sé por qué Pero no se veía bien cuando jugué con palito Hola, un pajarito No se veía borroso, no sé por qué razón Pero intentaré avivar por qué razón Y ahora me he pegado Voy a ver por qué el vídeo no se veía bien A lo mejor era por internet No sé, no sé la razón No sé ninguna razón de por qué ha podido pasar Pero intentaré mejorarlo Y también, claro, para que quede allí ¿Estoy tomando chaval? Vale, vale, vale Cuando me saca el podcast de otra vez Es que lo voy a guardar chaval Algo para aquí Algo para aquí, que va a entrar Que va a entrar, que va a entrar No entretiense No entretiense ¡Vamooo! Vi que la visualización de los primeros caros de ticket subido De Ultimate ha entrado bastante Seguramente os haya gustado Y me gusta que os haya gustado Pero... Ven vídeos pero no dad like Eso es lo que pastilla Pero da igual Vosotros si os lo pasáis bien con mi canal Os lo pasáis bien También os dejaré en la descripción el canal de Pablo Pablito Que lo único que sube es a Panwafal Y es un poco motivado Pero bueno, da igual Así es él En su canal mucho Call of Duty Todo Call of Duty A veces sube FIFA ¡Oh! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Están ahí todos tomando la bandera! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wow! ¡Aquí me encuentro uno! Y me lo mato Y lo rompo, chaval Y lo rompo Ahí con todo el camino de la vida ¡Me cargo a este! ¡Me cargamos! ¡Me amigo que se ocupe de la bandera! ¡Ella está de las medias! ¡Ahora me meto! ¡Me llevo el punto! Y pues sí, pues si acaso, me matará a mi abuela ¡Ya vengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo estoy guardando! ¡Y lo mato también a este chaval! ¡Chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chico, chico, chico! ¡Va! ¡Vamos, tenemos el cohliath! ¡Les pegamos aquí! Esperamos para aquí, para que no le diga nadie Yo no, ¡un chilipeno! ¡Que es aquí, ¡y yo, me jodan! ¡Coleat, pero nadie se le diga! ¡Efecto! ¡Y ahora! ¡Mente con el cohliath! ¡Coleat, de nuevo! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Qué nadie tiene un cohliath de esa varilla! A ver chicos, no entendéis esto, que a mí nadie me dispara, tú a la mierda, bueno, bueno. A ver, ¿quién es el siguiente para la colección? Oye, ¿qué? ¿Pero dónde he bloqueado? Bueno, vale. ¡Uy! Mira quién está aquí, ¿no está amigo? Bueno, tenemos que dar la vuelta a esto, que puta. Tengo que pegarle un puñetazo con esto. Tengo que pegarle un puñetazo. ¿Eh? Victoria. Bueno, hemos ganado, hemos sacado los dos veces, el golpeado y dos veces el dron. Espero que os haya gustado este... ¿cómo se dice? Ultimate con... Ah, con eso. Con la KG5, espero que os haya gustado, seguramente, 25 bajas, no hemos llegado a superar los 30 bajas, pero intentaré llegar a superarlos. Y lo que seguramente haga es el próximo día hacer otro vídeo de Ultimate y nos vemos en la próxima.